¿Cómo están amigos? Hoy me complace anunciar que ya está aquí la nueva actualización 1.08 del Poppy Playtime Chapter 1 para móviles. Ya muchos deben conocer este título el cual es un interesante juego en el género de terror. En este video vamos a probar esta nueva versión y desde mis perspectivas ver los cambios que esta tiene. Así que sin más, empecemos. Hay personas que por más que el juego sea reconocido no lo conocen del todo. A todas esas personas les comento que en el Poppy Playtime debemos mantenernos con vida. En una aventura de terror y rompecabezas hay que intentar sobrevivir a los juguetes vengativos que nos esperan en la fábrica de juguetes abandonada. Ahora veamos si hay detalles nuevos, cambios, mejoras, entre otros, en esta nueva actualización. Lo primero es sin duda las fluidez. Comparando las versiones pasadas con esta nueva va mucho mejor. Tiene mejor rendimiento, se siente muy fluido al mover. Mirar alrededor, tanto si lo pones en gráficos bajos, medios u altos, el juego va muy bien. Lo segundo es la ligera mejora gráfica en su entorno. Corrección de sombras, colores con más vida, mejor iluminación y también mejoro con respecto a los objetos para interactuar y los personajes. Por último, se puede notar mejoría en cuanto a los controles. Al tu moverte con el joystick va mejor. Y tanto los botones de acción que apenas al presionarlos hacen su función. Bueno amigos, eso sería todo. De igual modo si me preguntan si me funcionará en mi celular gama baja, la respuesta es sí. Está muy bien optimizado y sobre todo es compatible con las diferentes versiones de Android. Así que por esa parte no se preocupen ya que de verdad el juego lo ha mejorado bastante. Por lo tanto va a correr en cualquier dispositivo, así sea gama baja o gama media. Así que no se preocupen por ese apartado. Y ahora sí, recuerden suscribirse, darle manito arriba, compartir el video con todos sus amigos que me ayudan muchísimo a compartir el video y dándole a like. Recuerden seguirme en mis redes sociales que le van a aparecer en la pantalla. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.